buenos días bienvenidos a la sección de deporte de estas olimpiadas normandía 2022 donde vamos a ver la participación de los españoles luchando por esas tan ansiadas medallas que vamos reuniendo poco a poco los españoles en el medallero luchando contra todas las naciones del mundo por obtener la mayor cantidad de medallas en estas nuevas disciplinas que se han abierto en normandía 2022 con sede en san maría eglis recordemos que este año tenemos nuevas disciplinas por ejemplo la petanca de suplis o el hachomunismo a 30 metros lanzamiento de granadas y básquet de alf track en todas ellas los españoles han tenido un protagonismo esencial y la verdad es que no podemos decir que la jornada haya transcurrido sin pormenores esto es el canal de deporte de hacho el murciano y bienvenido vamos a ver el resumen de la participación de los españoles en normandía 2022 en la jornada de hoy aquí vemos cómo se prepara que coso el representante del equipo español en salto de trampolín individual va preparando el salto debe de calcular muy calculador porque este salto podría darnos el primer puesto en la final y por lo tanto la medalla que coso el representante para el salto y vemos que va dispuesto a llevarse esta medalla parece que va a saltar vamos a ver el salto o doble dificultad buena caída buena ejecución y cosa ha tenido muy buen salto vemos la repetición doble dificultad en el aire lo cual nos puede dar el pase a ese oro y dejar a la a portugal y extremadura hay que coso ya tenemos la puntuación que coso sería primero parece que coso todavía no ha visto la puntuación todavía no ha salido en el marcador mira a todos lados a ver si alguien le puede informar no sabe que es primero la gente le aplaude él sabe perfectamente que es un gran salto ahí tenemos ahí ve la puntuación que coso se queda como primero del mundo en la final de salto de trampolín individual y coloca a españa por delante del reino de portugal y extremadura bueno y llegamos a la prueba de granadas donde lucha perú españa méxico andorra argentina y brasil están un poco nerviosos porque parece ser que ha habido algún incidente hoy embargo bueno vamos a ver que el español ha pasado de ronda el lanzamiento de perú bastante bueno lanza españa vamos a ver la explosión muy buena explosión muy buena profesión el jurado de la españa por ahora la máxima puntuación méxico se ha quedado cerca de españa pero no lo ha conseguido vamos a ver andorra vamos a ver andorra vamos a ver andorra si se queda cerca y no supera no igual que méxico se ha quedado en la misma distancia que méxico y el jurado por ahora sigue diciendo que españa es quien va ganando argentina tira muy corta la de argentina además en fuera de su carril ahí tira brasil más acostumbrado a tirar granadas pero parece ser que se queda totalmente corto españa pasaría a la siguiente ronda un abrazo a todo el equipo español que ha logrado que pasemos una vez más para poder jugar en este grupo 129 a la siguiente ronda y poder luchar por el oro la plata o el bronce por una mención simplemente muchísimas gracias al equipo español y enhorabuena les deseamos muchísima suerte en la siguiente fase dios que ha sido eso bueno parece ser que no ha habido muchos heridos hostia y llegamos a los mil metros urbano y tenemos a italia a la izquierda luego a francia alemania y a la derecha españa aquí lo veríamos a la izquierda ahí tenemos el detalle de los países señores tenemos oportunidad de poder entrar en la final pero es cierto que vamos muy por debajo de todos todavía nos quedarían dos oportunidades ojo se aproxima la salida da la salida francia y alemania se adelantan ojo con italia ojo con italia que está sacando un arma y tal esta se acaba de tirotear al francés y tal y acaba de pero bueno no van a parar la carrera ahí vemos al jurado seguramente para en la carrera por este incidente no no parece ser que lo vayan a parar señores que está ocurriendo acaban de asesinar a una persona o en puntuación pone que el francés ha sido descalificado por muerte parece ser que a nadie le interesa mucho la vida de los franceses seguimos con la carrera y tenemos al alemán delante el español y el italiano ojo con la pistola cuidado contingente español si se adelanta al italiano puede ser que se lleve dos tiros ahí parece que lo está adelantando cuidado la curva la curva la coge cerrada el italiano llegan a meta y gana alemania cuidado no vaya a ser que te lleves un par de tiros es totalmente increíble que no hayan parado la carrera después del asesinato pero bueno así es las olimpiadas de normandía 2022 y comienza la lucha blindada esta clasificatoria del grupo 4 da la salida a la derecha tendríamos a sayonara representando el equipo español ya a la izquierda tendríamos a hispania paypal representando currilandia ojo 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 que sayonara va empujando va empujando lo va a sacar del ring lo va a combatir y vemos como sayonara se está preparando para dar el estoque final se atasca un poco se ve el curriland está atascado bueno da para atrás recibe el primer disparo recibe el primer disparo vamos españa uno dos disparos más y ya podríamos pasar la clasificación muy bien no se mueve de estar desmayado totalmente hispania paypal se ha quedado solo último disparo de sayonara y el equipo español se lleva esta victoria y esta clasificación del grupo 4 para los octavos de final muy bien sayonara estamos totalmente orgullosos de ti ojo que se lo folla estamos viendo la prueba del sedeo una prueba donde los españoles no solemos tener buena suerte por saltarnos las normas del deporte la derecha el representante español don kikos ahora va ganando hong ching kua ojo que don kiko se ha saltado las normas ya queda descalificado como comunidad tendríamos que aprender a cumplir las normas del sedeo señores no se puede pasar a zona roja y este ha sido el papel de la representación española del sedeo ahí comienza el ejercicio de veloferonte rex que actualmente estaría tercero solo por encima de juan mamurciano intentando hacer un ejercicio de bachata se cayó tenemos la veloferonte haciendo la dificultad de doble vuelta muy buen salto la dificultad cumplida ojo ese salto con dolphin que puede ser que nos dé el pase a la clasificatoria final vemos que va seguro posiblemente se coloque por encima del cantonés sergio muy buen salto la puntuación que seguro que dobla sus expectativas y ojo muy buen salto muy buen salto sí señor público lo agradece muy buen final muy seguro de loferonte rex que se agacha y ahí está viendo su puntuación posiblemente vaya a colocarse según el ejercicio de sergio por delante de él previsiblemente vemos como celebra esta gran victoria enhorabuena a veloferonte rex que nos da paso a una posible medalla comienza el torneo de disparo indiscriminado 800 metros ahí vemos a los participantes haciendo tiro de práctica y pronto se dispondrá a disparar billar representante con mayor puntuación junto a miguel y arden muchas posibilidades de poder ponerse por encima de barcito portugués extremeño vamos a dar paso al disparo de billar ya se prepara con su puntuación podría colocarse primero en este grupo 502 empate con barcito y se dispone a disparar ejecuta el disparo ya dispara vamos a ver cómo llega la bala vamos a ver si da en el objetivo perfecto puede que sea una puntuación de 9 con 9 ya veremos el jurado y vemos la repetición estamos muy orgullosos de billar y va a dar comienzo a chumurismo a 30 metros esta novedad la que tienen que ejecutar a sus targets a 30 metros vemos que van preparándose para el disparo van a ir preparándose para el entrenamiento donde tienen que batallir a estos targets que están aquí arriba tendríamos a se llenara en mitad ha hecho el camariño que más posibilidades tiene de pasar con tan solo ejecutar a uno pero se llenara podría colarse la clasificatoria se eliminase a los tres de un disparo en la cabeza no lo tiene más difícil pero que mejor que participar van a poder probar sus armas actualmente y vemos que se llenara ha utilizado una p38 mientras que ha hecho el camariño y duke utilizan una colt así que en cualquier momento después de que se se agote la munición pueden empezar la prueba ya podrían disparar en centro tenemos ha hecho el camariño a la izquierda se llenar la derecha duke que comiencen los disparos cuando quieran apuntan para desayunar a ojo tiro en la cabeza de ha hecho el camariño que se colocaría con 20 puntos ya estaría clasificado se llenara ha perdido la oportunidad y duke vemos que les cuesta aún así con esta novedosa y llamativa modalidad os recordamos que ningún voluntario ha sufrido ningún tipo de muerte creemos eso pone aquí ya estaríamos en la prueba de baneos individuales donde juega electro cansobre boro y alfrid en cabeza iría electro jugador de andalucía independiente que se enfrenta y va ganando totalmente por 225 baneados solamente pasarían los dos primeros en este caso electro cansobre y pocas oportunidades para boro y para alfrid menos para alfrid que sólo lleva uno por su neutralidad canadiense vemos que se preparan pues qué momento puede empezar la partida vemos que ya empieza a ver quién será el primero en banear quién será el primero y evidentemente electro gana de nuevo esta fase y se coloca como primero indiscutiblemente 226 baneados y pasaría a la siguiente fase junto con cansobre da comienzo el half track basket esta nueva modalidad incluida en normandía 2022 que se juega por primera vez y vamos a ver el partido clasificatorio entre españa y latán vemos que el resultado de la partida será la clasificación de uno de los dos equipos en este grupo 10 vamos a ver que se preparan comenzar a prepararse abajo los latán arriba españa empiezan a tirar granada dentro de japonés comienza el partido latán intenta asesinar a los españoles pero no lo logra ahora decidirá dentro del half track granadas pero sin embargo parece ser que son los españoles los que están ocasionando más puntuación ahora lo veremos ahora después conforme nos vaya a poner la organización vamos a tener vista desde dentro del half track vamos a ver cómo van entrando las granadas parece que ya han parado latán de intentar asesinar a los españoles los que entran granadas pero latán y granadas españolas pero son los españoles los que han conseguido más puntuación vamos viendo abajo como la puntuación final va por delante españa y como el jurado ha decidido por la poca deportividad de los latán se le dé el partido con más puntos a españa así que queremos darle nuestra enhorabuena al equipo español pasa a la siguiente fase gracias a este gran partido con atentado personal incluido y vamos un segmento a la participación de españa en flanqueo artístico 2000 metros la cosa es que no no nos da por flanquear etiopía no ha llevado metros por delante andorra descalificada por irse del mapa pero es que los españoles sólo frontalmente así nunca vamos a conseguir esos metros para entrar en la tercera ronda ni en la cuarta ni en la quinta señores el deporte flanquea y no tenemos ese arte de hacerlo así que esta es nuestra participación y ahí vemos cómo comienza una de las pruebas más esperadas de todas las olimpiadas fórmulo 1 truck vemos en la clasificación general de la izquierda primero va que coso asby segundo también español tercero el alemán core indifail va cuarto duke balcone quinto sexto el canton es sergio séptimo landorran a ni octavo el andorra no ha hecho noveno landorran o tan oca comienza en unos segundos la carrera el pilen tenemos a qué cosa que arranca primero y adelanta ojo que duke se pone por delante del de core y se colocará tercero actualmente empujando lo está alemán por detrás a ver si lo puede desviar un poco y es posible que lo haga pero tú que recupera la posición ojo que ruth ojo que duke ha recuperado la posición cuenta con el coche y luego que qué cosa no tiene ningún problema el camión de suministros por delante delante a todo el mundo y parece que se va haciendo la fila duke se posiciona tercero por el momento y cosa no tiene ningún tipo de problema en seguir la dirección de la carrera ojo que ha soltado suministros ojo que ha soltado suministros un poco guarrete de ese movimiento pero ojo que ha soltado suministros cuidado se aproximan a la famosa plaza del pueblo plaza de la iglesia de san maría gliss ojo que ha vuelto a soltar suministros casi se los come halsby casi se los come duke y muy por detrás han dejado a corea y nifael que cosa sigue adelante cuidado con esos escombros pero va bordeando la carretilla parece que no tiene ningún problema a la hora de llegar hasta el final faltan muy pocos metros para la llegada faltan muy pocos metros para la meta y parece que todo se mantiene igual parece que esta va a ser la final por ahora va primero que cosa segundo halsby tercero duke y por detrás y guía el alemán de core y nifael cuidado vamos viendo esta pista por debajo de los corredores por delante una recta antes de llegar a la meta que le daría esa victoria al español que cosa y su campeón al español halsby ojo que ya van ojo que están llegando a la meta ojo que están llegando a la meta que cosa se posiciona primero ya llega segundo javi y otro español tercero otro español duke y muy por detrás va a llegar el alemán y nifael quinto parece que va a ser el de una y te un nou balcón y sexta ani y damos por finalizada de esta carrera con una gran victoria de los españoles que consigas y duke que pasa de tanque a camión en su último lanzamiento y el comandante garzor y con este punto de tiempo podría ponerse perfectamente por encima de los franceses y si es muy buena función muy buena ejecución pero veremos cómo va llegando los suplices es que el equipo español tiene mucha mucha experiencia en tirar suministros parece que la ejecución va a ser perfecta ya ya las partidas casual y los arrabales españoles están acostumbrados a no tener support y utilizar suministros como bajar paracaídas brillante brillante ha sido brillante desde luego la experiencia de estos comandantes deja ver claramente cuáles son mi enhorabuena de este deporte brillante como han sabido llevar brillante muy muy bueno hola a todos antes de ver el medallero español y el de otros países durante la jornada de hoy podremos ver qué ha ocurrido en ese accidente que tanto ha perturbado la mayoría de deportistas olímpicos en estas olimpiadas de normandía 2022 os vamos a poner el clip extraído con la propia voz y audio de los editores que no sabían qué hacer para que hagáis una idea del desastre que ha ocasionado el jugador romca de mallorca además podemos escuchar de fondo cuál ha sido sus palabras tras este accidente ahí está la policía ya madre mía madre mía pero por qué me voy a callar que estoy haciendo vídeo en este altercado ronca de mallorca antes de que comenzase la prueba ha asesinado a todos alegando que tenía hambre o estaba cabreado el resultado es que muchos deportistas han sido heridos y por lo tanto ronca de mallorca ha sido descalificado por la organización de esta manera siendo totalmente expulsado él y rusia de cualquier competición relacionada con las olimpiadas de normandía de 2022 en el medallero de hoy españa ha salido muy bien parada con seis medallas dos de ellas de oro por encima en el medallero estaría hoy en la clasificación general corea la mala representada por un único deportista doltic el cual nos pasa la contabilidad de las medallas y dice haber conseguido 485 después estaría eeuu y andorra y por debajo españa muy por encima de cualquier otra nación que se ha presentado a las olimpiadas de normandía 2022 así que recuerda todos los días una actualización en nuestro telediario en el canal 129 eso sí recuerda si te gusta todo esto suscríbete y muchísimas gracias a todos nos vemos en las siguientes olimpiadas